¿Qué es el protagonista de Rafael? Es el protagonista en esta ciudad que le rinde homenaje, en esta ciudad que lo declaró hijo predilecto, en esta Andalucía que lo declaró hijo predilecto y creo que hoy estamos diciéndole a todo el mundo que reconocemos a nuestra gente, que reconocemos el talento, que hablamos de todos aquellos que hablan bien de nuestra ciudad, que llevan el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo. De algo que decía Alberto Jaime, que todos sabéis quién es perfectamente, este párroco amigo, que decía en la presentación del pregón de la Semana Santa este año, hablaba de bendecir, de bien decir, de hablar bien de donde uno es, de hablar bien de esta ciudad. Y yo creo que eso lo ha hecho Rafael siempre, hablar bien de esta ciudad, hablar bien de sus ciudadanos, de nosotros, de los linarenses y llevar el nombre de esta ciudad por todo el mundo. Yo no voy a hablar de su biografía porque lo van a hacer otros, yo no voy a hablar de todo lo que ha hecho porque lo van a hacer otros, yo solo le voy a dar las gracias por este maravilloso proyecto que nació de una idea de ecovidrio que nos dijo queremos hacer una estatua de Rafael de vidrio reciclado, queremos hacer una campaña que conciencia a los ciudadanos y estamos en una ciudad que tiene conciencia sostenible, que tiene conciencia de que todos tenemos que cumplir con una serie de objetivos y era el lugar ideal y dijimos vamos a hacerlo y aquí estamos. Si además hemos conseguido que un anhelo de todos los linarenses quiera tener una estatua de su insigne, de su ilustre ciudadano, también lo hemos conseguido. Por eso le doy las gracias a María Jesús Valcárcel que está aquí hoy con nosotros, su padre inició todo este proyecto y yo creo que hoy seguro que nos estará viendo y nos dirá oye gracias porque por fin lo hemos conseguido. De verdad, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, especialmente a ecovidrio, especialmente como no puede ser de otra manera, a Rafael, especialmente a todas las autoridades que nos acompañan, está aquí la delegada del gobierno, tenemos a la delegada de justicia, la delegada de turismo, tenemos al director general de administración, tenemos a toda la corporación, yo creo que tenemos a toda la sociedad linarense aquí rindiendo homenaje a nuestro ilustre linarense Rafael. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Tiene la palabra Borja Martener, responsable de marketing de ecovidrios. Borja, por favor. Muchísimas gracias, alcalde. La verdad es que emociona, emociona ver una plaza así y pensar que hace un año, cuando a un linarense del equipo se le ocurrió trasladar los beneficios del reciclaje de vidrio y encarnarlo en una persona, jamás pensábamos que los beneficios medioambientales que tiene llevar nuestras botellas, nuestros frascos y nuestros tarros al contenedor verde, lo plasmaríamos en algo tan bonito como esto, ¿no? Se lo planteamos a Rafael y le dijimos, ya que tú eres eterno, pero que te has reciclado muchas veces en estos años, ¿podemos utilizarte como buena práctica y como ejemplo de un comportamiento ejemplar? Desde el principio todo fue facilidades, vinimos al ayuntamiento y fueron todavía más facilidades. Y bueno, pues aquí está esta estatua, ¿no? Que durante muchos años estará simbolizando el compromiso de Rafael, de Linares, por el reciclado de vidrio y por la sostenibilidad. Muchísimas gracias y doy la palabra a Maribel. Alcalde, director general de Administración local, delegadas de Turismo y de Regeneración, Justicia y Administración local, miembros de la corporación, representantes de Covidrio, querido Rafael, Natalia y para el resto de la familia que hoy te acompañan en este día tan especial y, por supuesto, a todos los linareses, buenas tardes. Es un honor, un orgullo, una alegría que un hijo predilecto de Andalucía, como tú lo eres, Rafael, reciba hoy este sentido homenaje en su tierra, en su pueblo, en su Linares natal. Esta monumental escultura, de más de dos metros y medio de altura, perdurará durante muchos años, al igual que el recuerdo de este sentido homenaje que hoy tus paisanos te tributan y al que se une el Gobierno de Andalucía. Eres uno de nuestros hijos más queridos y no podíamos faltar. Esta escultura está delante de Santa María la Mayor y junto a este remodelado opósito que alberga tu museo. Además, una obra escultórica que va asociada al reciclaje gracias a la magnífica iniciativa que ha desarrollado el Ayuntamiento de Linares y Ecovidrio, que han invitado a los linarenses a reciclar con la finalidad de que el cristal tenga otras vidas. Y hay envases que han tenido la suerte de ser parte de ti, o lo que es lo mismo, de formar parte de una escultura con la que tu pueblo, Linares, representa el inmenso cariño y el reconocimiento que te tiene. Porque muchos linarenses, Rafael, tienen recuerdos imborrables de ti, mientras que cantabas en la piscina Avenidor, en tus conciertos inormidables, porque siempre has cantado en la Feria de Linares. O en ese teatro limpia, repleto de público, que se ponía en pie y no paraba de aplaudirte. Porque muchos recuerdan, Rafael, ese 24 de febrero de 1996, rodeado de una multitud de gente que te quiere, convirtiendo la calle Orfila en la de Rafael. Fue otro día histórico como el de hoy. O con Natalia y con tus hijos, por los pasillos del Ayuntamiento, cuando tu mujer fue la gran embajadora de la ciudad de Linares, un 27 de agosto de 1996, al convertirse en pregonera de la Feria. También radiante y lleno de vida, vestido de blanco, en el balcón del Ayuntamiento, después de dar el pregón de la Feria, aquel 2003. Atrás quedaba todo. Te convertiste también en un gran ejemplo de vida para muchas personas que peleaban por seguir tu camino. Y naciste, al igual que aquel 5 de mayo. Pero lo celebramos con mucha más felicidad, porque ya te conocíamos, ya te queríamos, ya no te podíamos arrancar de nosotros. Qué suerte tenerte hoy aquí al lado de tu casa, tu museo. El sueño de muchos que echó a caminar con Juan Balcárcel, el gran presidente de los Amigos de Rafael, cuya familia, representada en su hija, hoy está aquí. Ahí están tus trajes, tus discos, tus fotografías, muchos de tus recuerdos y mucho del orgullo que tus paisanos sienten por ti. Rafael, porque tú eres un poco patrimonio de todos, porque tú eres un niño de Linares, porque no hay noche buena sin ti, porque tú eres aquel y sigues siendo aquel. Rafael, quererte es inevitable. Hemos hecho de tu voz nuestro equipaje. Nos has llevado contigo por el mundo. Y hablabas de tu tierra, de nuestra tierra, con tanto cariño que nos hacías sentirnos muy orgullosos. Tú eres eterno caminante, convencido de que hay mucho más amor que odio. Más besos y caricias que mala voluntad. Por eso te queremos. Y aquí, en nuestra tierra, también hemos tenido tiempos de balada triste de trompeta por un pasado que murió. Pero queremos superar la tristeza y el mal y las penas del mundo, porque queremos escuchar los violines cantar en un futuro con rumbo. Porque Jaén es Linares y Linares es Jaén. Porque olemos a olivo, sabemos aceite y sonamos a canción de Rafael. Porque los niños de Linares, cuando viajan por el mundo, dicen que son de la tierra de Rafael. Sabemos muchas cosas de ti. Que tienes fans que te siguen por todo el mundo. Que los cantantes te llaman maestro. Que tu voz no tiene época. Que tu música no tiene fin. Que tus canciones se cantan en el mundo entero. Que Rafael Marto, con su camisa negra, se convierte en el gran Rafael. Y que el gran Rafael va más allá del escenario. Es un genio, igual que Picasso, Murillo, García Lorca y muchos otros andaluces. Lo que hubiera dado Nueva York por tenerte, Rafael. Pero nosotros no te cambiamos por Frank Sinatra. Nos quedamos con nuestro Rafael. Estoy segura que con tus palabras, que vas a pronunciar en breves momentos, nos vas a poner el corazón en carne viva. Hoy, además de un gran artista, tenemos a un maravilloso corazón maravilloso. No dejes nunca de soñar. Yo te lo pido. No dejes nunca de sentir las emociones, si son emociones que con tu tierra has vivido. Te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho. Porque, Rafael, tenerte aquí es un escándalo. Eres un trocito de todos nosotros. Un olivo al que contemplar. Un aceite del que presumir. Una mina con la que enriquecerse. Una sierra para descansar. Un orgullo. Un decir. Soy de la tierra de Rafael y entonces el mundo mira a Jaén y mira a Linares. Sabemos que como tú nos amas, pocos nos amarán. Porque lo haces con la fuerza de los mares. Con el ímpetu del viento. Lo vemos en la distancia y en el tiempo. Lo haces con tu alma y con tu sangre. Nos amas como la persona a sus recuerdos. A puro grito o en silencio. Y de una forma sobrehumana. Porque Jaén huele a olivo. Sabe a aceite y suena a Rafael. Casi todas estas palabras no son mías. Te las he tomado prestadas. Son parte de tus canciones. De tu vida. De nuestra vida. Forman parte de esa voz que ha sido nuestro equipaje. De ese artista que siempre se ha marchado para traernos mucho más. Tenerte aquí es un escándalo. Y verte hoy con nosotros, junto a tu monumento, mucho más. Sabemos que tienes ilusiones. Como cuando eras un niño. Que te das por entero cuando encuentras cariño. Y que te olvidas de todo cuando empiezas a cantar. Por eso, estamos aquí para quererte. Y estamos aquí para decirte. Gracias a uno de nuestros hijos predilectos de Andalucía. Gracias y enhorabuena, Rafael. Gracias. 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 Gracias.